Si usted no le exige tanto al dispositivo, se puede ir por un iPhone 11, también es una buena opción. Siento que ese es el que se va a vender más también. Igual que pasó con el iPhone XR, vean el video, este mismo video que yo hice, yo lo dije, el iPhone XR es el que más se va a vender y así fue, el iPhone XR fue el que más se vendió. Dani, ¿cuál es el dispositivo más vendido de la primera mitad del 2020? Un iPhone. Oye, pero piénsalo por lo menos. Un iPhone. Piensa, aunque ya muchos vieron el título, que el título lo pongo yo, pero obviamente esto se graba antes de poner el título, así que... Ah, no relajes. Exacto, no me voy a explicar, porque hay gente que decía, ellos ya lo sabían porque lo pusieron en el título. Bueno, yo no sé cuál es el teléfono, yo no sé cuál es el título. Exacto, Dani no sabe, pero piensa, ¿cuál tú crees que fue el teléfono más vendido de la primera mitad del 2020? El iPhone. ¿Cuál? Un iPhone. El 11. Yo te lo dije, yo te lo dije, yo te lo dije. Es que yo te lo dije, vámonos ya. Yo también lo dije. Vámonos ya. Desde que salió la... Vámonos. Yo lo dije desde que el iPhone salió, que va a ser más vendido. Y cuando yo lo dije, yo me refería a que va a ser más vendido que el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro más. Ahora, yo podría haber puesto un tuit, informarle sobre esto. En primer lugar, yo no soy tuitero, yo soy youtuber, así que yo todo lo explico por aquí en video. Y en segundo lugar, es la importancia de esto y algo que yo quiero como que reflexionar y pensar. Yo hablé de que el A51 era el dispositivo Android más vendido. Android. El A51 es el que está en segundo lugar. Pero hay que ver el número del segundo lugar. A diferencia del primer lugar. Dani, el segundo lugar vendió 11.4 millones de teléfonos. ¿Cuánto vendió en el primer lugar? El doble. Doble. 22 millones, tú dices. Dale. ¿Cuánto vendió? 37 millones. Mira eso. Casi cuatro veces. Mira eso. Arrecie ahí. Arrecie. Arrecie, Barón. Arrecie ahí. Casi cuatro veces la cantidad, pero aquí hay un análisis. Y es más caro, güey. Es más caro. Aquí no es fanatismo. Aquí no es... Ay, que Marciano es fanboy de Apple. Esto también es para responderle a mucha gente. Me dice, pero ¿por qué tú siempre mencionas iPhone? Bueno, mi niño. Tenemos una lista de los top 10 y el iPhone está 1, 2, 3, 4, 5. Cinco veces, o sea... El 50% de la lista es de Apple. El 50%. Y si sumamos los números, debido a que el iPhone 11 vendió 37 millones, Xiaomi se deja ver. Xiaomi está 1, 2, 3 y 4. Xiaomi tiene cuatro puestos. Cuatro puestos. Wow. Comenzando el número 3, número 4. Calidad-precio. Sí, calidad-precio, exactamente. Dame un segundo. Se van a deportar, Alicia. Para abajo. Tú te mueves mucho y hablas mucho. Te dije que no hablara. Tienes que ir para abajo ya. Te dije, quedate aquí, pero no hables. Tienes que ir. Yo tengo mi café. Toma, te voy a traer tu café. Toma. Y la cosa. Toma, tu café con tu y cosas. ¿Dónde está? Pónselo ahí, ven. Toma. Te va con tu y café. Hablamos, hablamos el mar. Hablamos el mar. Se la llevaron por la vía del ponche. ¿Qué es lo que nos dice esto? Teniendo en cuenta que el iPhone 11 Pro Max es un mejor dispositivo, pero no está en primer lugar, ni cerca del primer lugar. Está en número 7. O sea, el iPhone 11 Pro es mejor dispositivo que el Galaxy A51. Pero es más caro. Pero es más caro. El iPhone 11 Pro está en número 10. Y la recua de Xiaomi. ¿Qué nos quiere decir esto, Dani? Allá anda la Xiaomi como si que puedo yo regar por todos lados. Ya tú sabes. La primera mitad del 2019, ¿quién estaba en primer lugar? El iPhone. iPhone XR. Con 26 millones. O sea, el iPhone 11 vendió más en la primera mitad. Ojo, hay que tener en cuenta que esta es la primera mitad del 2019. La gente que compra los dispositivos caros, lo compran desde que salen. Estos son dispositivos que la gente va a la tienda y los ve y dice, bueno, yo quiero algo barato. Entonces, esto es el público menos exigente. El público que compra teléfono en la primera mitad del año es un público menos exigente. Tal vez no es el público que está aquí viendo Marciano Tech, pero esto deja mucho que decir. Tenemos teléfonos baratos. La gente quiere teléfonos baratos. Y Samsung se dejó coger porque, mira, Samsung en la primera mitad del año pasado tenía uno, dos, tres y cuatro puestos. Apple solamente tenía tres. Samsung tiene que ponerse la pila, Samsung. Todos tienen que ponerse la pila. Samsung tienen que ponerse la pila. Ahora, hay un gran ausente aquí. Los teléfonos de Huawei. Sabemos. Motorola, LG. No, eso, eso. Esa gente. Ahora, Huawei es el primero. No, Huawei es el segundo por encima de Apple. Pero, ¿por qué tú dices eso, Marciano? ¿Cómo así que Huawei es el primero? Aquí estamos hablando de unidades. No estamos hablando de marcas. Huawei no está en el top 10, pero puede ser que tenga 10 millones de Y9, 10 millones de Y6, 10 millones del P30 y así disperso. O sea, de a 5 millones, porque el más que tiene aquí es 6 millones del iPhone. Pero puede ser que sea más disperso. Y todo eso sumado, cuando ya tú lo sumas por número, que aquí cuando tú lo sumas por número, por lo menos en los primeros 10 teléfonos, Apple está en primer lugar, como quiera. Seguido por Xiaomi, no es Samsung que está en segundo lugar. Si sumamos esto solamente, estos primeros 10 de este lado, si tú sumas todos los teléfonos, claramente Xiaomi va a estar en segundo lugar, porque Samsung solamente tiene 11 millones si tú sumas esto. Quiero que entiendan entonces. El mensaje aquí y el análisis aquí es. Apple es mejor que todos. Ya ahora sí nos podemos ir a pago de verdad. Apple es referencia, es algo que yo siempre le he dicho. Apple vende porque sí. Entonces, con esta nueva estrategia de lanzar un teléfono barato. Demostrado que vende porque sí. Un teléfono económico. La gente se va por ahí. Ah, yo quiero Apple, pero espérate, esto está muy caro. Fíjense el iPhone SE 2020. Vendió 8 millones y salió a mitad. Salió como en marzo, por ahí, verá. O sea, salió a mitad del año, ¿no? Nadie se lo regaló de Año Nuevo. Nadie se lo regaló de San Valentín. Todos estos son en millones de unidades. 37.7 millones de iPhone 11 fueron vendidos en la primera mitad del año. Yo siento que ahí tiene mucho que ver. El secreto de Apple también está en las presencias, en las tiendas. Y Apple lo sabe esto. Tengo mucha gente que trabaja en Apple ya, demasiada. Y bueno, Diana no trabaja en Apple. Y es que a la gente le gusta el servicio, el poder ir a la tienda, ver los teléfonos, poder jugar con ellos. Samsung tiene la cosa de Experience Store, pero tú no puedes ir a ir a comprarlo. Tú puedes ir ahí a verlo y tal, pero tú tienes que ir a una tienda de AT&T. Entonces, explicaría también mucho de esto, porque en un mall, Woodfield Mall, allá en Chicago, hay Macy's, hay Tesla, tienda Tesla, hay tiendas, hay cines, hay distintas tiendas ahí de comida. Es que como tengo un año aquí, no me llega a ninguna de las tiendas americanas. Y ahí hay una qué? Una App Store. Al ladito de la tienda de Tesla. Ustedes entienden el impacto que hace eso. La gente va, yo tengo dinero, voy a comprar un teléfono. No hay ni tienda de AT&T en ese mall que yo digo, no hay ni tienda de T-Mobile. O sea, que en ese mall, el único teléfono que se vende en el mall completo es el de Apple. Eso es un análisis, señores. Me estoy viendo profundo aquí en la noticia. Yo soy realista y me gusta... Cuidado, que yo no sé nada hoy. Me gusta aquí que analicen. Sí que el coronavirus, sí que han cerrado tiendas, pero fíjense que Apple fue la que abrió. Microsoft por ahí dijo que iba a cerrar toda su tienda porque nada, hacían como quiera. Pero ese es mi análisis. Aquí damos la noticia, la analizamos un poco. Sin fanatismo. Será tú sin fanatismo. Espero que les haya gustado el análisis. Si el video les gustó como siempre, una manito arriba. Quiero aprovechar y darle un saludo a los marcianos VIP que siempre están en el grupo de WhatsApp. Está más activo que nunca el grupo. Voy a mencionar varios nombres. Aquí está Andrews, de Marciano VIP. Tech Cox System, siempre activo. Jesús David, también, de VIP. Tech Crea, también, por aquí. Alejandro Vega, también. Y al tener acceso a los grupos VIP, también tenemos un grupo de finanzas, en donde hablamos de finanzas. No es de bolsazones, pero es que aquí yo no he hablado nunca de bolsazones. Tú sabes que por si acaso siempre hay un resultado. Si usted está en los grupos VIP, usted puede pedir un enlace exclusivo para entrar al grupo de finanzas, en donde yo hablo de mis compras de finanzas y en mi canal de blogs hablo más de eso. Marciano Tech, cierra sección. Apple Garof. Una vez más. Sí. Sí.